Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna Y ahí es lo más bajo ¿Puedo ir a la pata? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hermanos lo planearon y decidieron un día Mandaron traer un caballo que tenían en la Florida Y ya nadie le jugaba porque con él no podía Cuando llegó a Nuevo León, como el brujo presentaron Era para despistarlo, con el socio lo casaron 24 de noviembre, la fecha que señalaron Este día por la mañana, la don bestia se miraba El socio muy favorito, muy tranquilo se encontraba Hice un partido en sus patas, una fortuna jugaba Por fin se llegó la hora de la carrera estelar